Amado Padre, cada amanecer que me regalas es un hermoso don. Gracias por la vida y por el milagro de poder vivirla. Gracias por todas las cosas que colocas delante de mí para recordarme que me amas. Me lleno de alegría el despertar y contemplar las bendiciones que pones en el mundo. Te quiero agradecer por mis amigos, por mi familia y por todas las personas que aumentan mi ánimo en esta vida que se torna complicada. Gracias por sus vidas, por sus labores que le permiten sustentar sus hogares. Gracias, oh buen Señor, porque me das la maravillosa dicha de reconocer tu presencia en ellos. Dios, ilumina sus mentes para que sean sembradores del bien, mensajeros de la paz y guarden tu palabra en su corazón. Si caminas a mi lado, no temeré a nada y nada me faltará. Si tu santo espíritu envuelve mi corazón, tendré todo lo necesario para ser feliz. Eres el dueño de mi vida, Señor bendito, te entrego mis metas, mis propósitos y objetivos para que los tomes en consideración, los direcciones y los pongas en marcha. Aparta de mi camino todo lo que no necesito y lo que no me hace bien. Quita de mi corazón todo sentimiento que no venga de ti. Limpia mis manchas y lava mis pecados con tu preciosa sangre para purificar mi alma. Perdona, Señor, mi momento de debilidad, cuando la duda me atrapa y cuando siento que voy a desfallecer. Tú siempre tienes el control, Señor fiel. Yo confío en tu santa providencia. Esperaré en ti, oh Dios, para que mis peticiones se cumplan en el momento que creas oportuno. Si las cosas no salen como yo espero, el día de hoy o tus respuestas tardan en llegar, dame la paciencia y la calma para no desesperar y siempre mantener la fe en ti. Dios bendito, eres el mejor amigo que puedo tener y un padre amoroso que lo entrega todo por sus hijos. En esta mañana, te pido que no desampares mi vida y que me otorgues tu compañía por el resto del día. Con tu presencia en mi vida, me lleno de fuerza y alejo la tristeza de mi corazón. Muestra misericordia con las personas que se alejan de ti, con aquellas personas que atraviesan momentos de pena y angustia, para que tu amor infinito los envuelva y los proteja. Permíteles descansar en tus brazos y que encuentren consuelo en tu paz. Señor misericordioso, el mundo necesita de ti. Día a día, acércame a ti, permíteme conocerte y entenderte que es lo que deseas para mi vida. Señor precioso, necesito que tomes el control de toda mi vida hoy y siempre, porque sé que actuando sobre mí no tendré problemas en superar las adversidades que se me puedan colocar delante. Gracias Señor, por tu inmenso amor en mi humilde vida, porque sé que mi oración es escuchada y que me concederás lo que te estoy pidiendo. Dame una mañana llena de mucha felicidad, mucho favor y bienestar. Todo esto te lo pido con mucha fe en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.